Vecinos del cuarto sector de la colonia Zaragoza denunciaron a los diferentes espacios de noticias de RCG a los operadores de la ruta Zaragoza de utilizar un terreno baldío como depósito de basura. Este se encuentra ubicado en la calle Mauricio González, justo frente a la terminal de camiones de la referida ruta. Muy mal porque a veces pues como ven tiene mucha basura, los animales muertos huelen muy mal y en tiempo de calor hay mucha mosca, demasiada mosca, entonces pues sí, es un gran problema para nosotros. Sí, de hecho tiran escombro, dejan basura y todo. No, pues no, la verdad no, de hecho taparon un camino ahí para que no entraran yo creo los carros, todo eso. Señalaron a los afectados que es urgente la intervención de la autoridad correspondiente para que se obligue a los trabajadores de la ruta Zaragoza a realizar labores de limpieza y sancionarlos por utilizar ese espacio como depósito de basura. Pues que vengan a supervisar y pues a limpiarnos más que nada para que pues aunque sea, haya un poco más de higiene y de salud para nosotros, por los niños más que nada. Brigadas para limpieza, de hecho vinieron y limpiaron ahí pero por la máquina no lleva la basura ni nada, nomás la deja ahí tirada. Tiradero, tiradero, basura que dejan ahí cuando hace aire se viene mucho aire, de hecho animales, alacranes, todo eso, sí, como que sí nos afecta aquí en la colonia. Para RCG Informa, Carlos Hernández.